Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, en el anterior video aprendimos a cómo poner la papelera de reciclaje en la barra de tareas. Así, miren. Bueno, si se perdieron ese video, pues aquí lo van a encontrar. Bueno, habíamos quedado en que teníamos que eliminar el icono de la papelera del escritorio de Windows, de Windows 10. Y no se puede, así nomás, miren. No como este. Que se puede eliminar. Bueno, aquí les traigo la solución. Esto es muy fácil, muy sencillo, muy cortito. Así que desde ya quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, que es muy importante que la activen. Dejen su like y comenten si pudieron hacerlo, si les pareció bueno el video. Bueno, aprendamos a quitar el icono de la papelera del escritorio. Lo que tenemos que hacer es hacer clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio. Y luego entrar en configuración. O si no, clic izquierdo en inicio. Luego aquí en la ruedita en configuración. Entramos ahí. Ahora en personalización. Aquí, miren, aquí. Ah, por cierto, aquí también les voy a dejar una lista con videos para que aprendan muchas cosas sobre cómo personalizar Windows 10. Ya hice muchos videos, así que si les interesa, vayan a ver esos videos. También los podrán encontrar en la descripción de este mismo video. Bueno, ya estamos en personalización. Ahora entramos en temas. Aquí, miren, en el menú de la izquierda entramos en temas. Ahora, aquí a la derecha, fíjense que dice configuración de iconos de escritorio. Pulsamos ahí. Se nos abrirá esta pequeña ventana en la cual podremos ver aquí la papelera de reciclaje que está marcada la casilla. Lo único que tenemos que hacer es desmarcarla, hacer clic en aplicar y luego en aceptar. Cerramos esto y ya no está, miren, el icono de la papelera de reciclaje en el escritorio. Ya no está el acceso directo. Pero lo tenemos aquí. Y si queremos que vuelva a mostrarse en el escritorio, pues hacemos exactamente lo mismo. O casi lo mismo. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la próxima. Chau.